En el transcurso de mi vida he empastado y recuperado más de 10 colecciones de la revista alternativa y llegué a conocerla por el gusto a la literatura de Gabriel García Márquez y empecé a coleccionar números antiguos para conocer no solamente el pensamiento de García Márquez con lo que es el país sino también las personas que escribían y publicaban en esta revista. En ese tiempo no había muchas revistas que hablaran sobre temas del Estado ni del gobierno, eran temas muy vetados y la revista alternativa me parecía que era una buena fuente de información y así me fui haciendo una colección que ya la tengo hace más de 20 años de la revista alternativa. No sé si está completa pero siempre que miro el contexto actual del país y miro la revista pues no está muy alejada de lo que es la represión y las formas de ver el país. Es una visión totalmente diferente a los grandes medios y era una buena, como está su nombre, una buena alternativa. Es una revista que está vigente. Uno lee aquí y puede equiparar y mirar que son prácticamente igual al movimiento actual. No creo que salga una revista con esas características, de pronto las hay pero no tan influyentes en el país. Aquí en esta revista alternativa encontraba pues intelectuales, sociólogos, de todo tipo de personas de diferentes profesiones humanas escribiendo en esta revista y eso lo hace muy valioso.